hola chicos que tal bienvenido a este nuevo video y bueno chicos hoy les voy a enseñar un truco supremamente fácil de duplicar cualquier objeto o arma lo que quieras en die online bueno chicos primero que todo les tengo que comentar una cosita y es que en perdón perdóname la inactividad chicos pero es que mi pc no sé qué les pasa chicos que primero el puerto está malo porque hay que hacerle hay que moverlo para los lados para poder que cargue la batería sino no carga segundo el internet se le va y verdad que eso me fastidia mucho ya que no puedo conectarme a skype y bueno tres cosas con internet tercero cada vez que voy a abrir un navegador el que sea algo que sea con internet se me traba y se me queda quieto de resto si abro algún programa así que ya tengo descargado o normal no no se me traba pero bueno chicos ya perdonadme pero es que tengo un montón de cosas por arreglar y bueno no me da toda la plata pero tranquilos que dentro de poco te lo voy a arreglar y ahí sí vamos a seguir con los vídeos de un poco bueno el truco es muy sencillo y bueno es totalmente fácil puedes duplicar mejoras de armas armas componentes para artesanía después cualquier cosa entonces bueno ya te aseguro que este este truco en un sitio va a funcionar en este momento creo que estoy estoy en la última versión del day and light que es la 1.12 si no estoy mal pues creo que la 1.12 pero bueno en las en las anteriores versiones y en las anteriores versiones todavía funcionará me imagino porque todavía no lo han marchado entonces bueno vamos a ir a un vendedor cualquiera el que sea no importa el que sea yo estoy aquí en la torre en harran en barrios bajos y bueno vamos a intercambiar con esta señora y nos vamos a ir a vender en este momento yo estoy en playstation 4 así que bueno como ven yo aquí tengo estas mejoras de armas que es la rey duplicada es la mejor que hay verdad es la mejor que hay y por eso la duplique bueno una cosa que tengo que aclarar para esto necesitamos un poco de dinero si necesitamos tener un poco de dinero para porque lo tenemos el objeto que vayamos a buscar lo tenemos que volver a comprar ya lo van a ver pero tranquilos que ese dinero lo vamos a conseguir muy fácil con el siguiente vídeo que haga que les voy a enseñar a cómo conseguir armas legendarias en dying life y verdad que nos dan muy buen dinero por eso las armas legendarias son estas amarillas amarillas que yo tengo y de verdad que son las mejores y bueno ya en el siguiente vídeo lo verán bueno en lo que tengo que aclarar digamos que por ejemplo yo tengo 15 líquen tóxicos y que por ejemplo ustedes lo hacen con 14 de tejido de vidrio o de componentes electrónicos o de lo que tengan no les va a funcionar porque porque tiene que ser un número mayor a lo que vamos a duplicar ejemplo si yo cumplí si yo voy a multiplicar bueno voy a duplicar el líquen tóxico por 14 no me va a dar porque 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 es un número menor aquí tiene que ser un número superior aquí que por ejemplo lo hacemos con 95 ahí si nos va a funcionar porque porque es un número superior no puede ser menos así que bueno ahora si vamos con el truco truco es muy sencillo entonces bueno yo voy a duplicar por ejemplo lo que sé una mejora de armas cual lo que sé no mentiras vamos a duplicar el tejido el tejido de uvidizo tengo 14 entonces bueno un número superior de que sea me importa hagámoslo por ejemplo con esto tengo 746 bueno lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el dedo gordo en el cuadrado y la equis y de otro dedo el que sea en el tabulador este que el mando de play 4 que tiene como un rectángulo en la mitad que es como una pantallita de aquí ahí tenemos que apretar cuadro y triángulo a la vez con el dedo gordo y como medio segundo después tenemos que apretar el tabulador de modo que cuando nos aparezca en esta imagen nos podamos mover por detrás por alimentar todos apretamos cuadro de equis y el el tablerito es de la mitad si les aparece esto creo que es porque lo están haciendo muy rápido entonces lo hacen un poco más despacio a ver hoy estoy perdón pero voy a bajar otra vez acá a ver como ven ahí me funcionó siempre que lo hagan intenten moverte con las letras o con el con el tablerito este para ver si les funcionó en fin o no si no les si no les funciona no se desespera en que tarde o temprano le saldrá pero sólo es cuestión de práctica a mí también me fastidió un poco al principio porque no lo sabía hasta que lo aprendí bueno entonces como ven nos podemos mover por detrás por detrás del inventario bueno el inventario no del vendedor que para vender entonces ahora si nos vamos a al objeto que queremos duplicar en este caso va a ubicar el tejido de huidizo entonces vamos a subir al máximo al máximo al máximo para duplicar los 746 subimos todo no le podemos dar a vender todo porque si no no va a funcionar el truco así que bueno subimos le pedimos y listo ahora que nos vamos a desplazar otra vez porque yo lo intenté y si te parece en el objeto directamente y vas a vender como que se bugea y no se funciona entonces nos movemos hacia arriba hacia abajo lo que sea y ahora si nos paramos otra vez en lo que queremos vender y le damos a la X para vender y listo se nos quita todo y como ven tenemos los 746 de tejido de huidizo ahora que vamos a hacer lo vamos a faltar a en este caso si le podemos dar a comprar todo por eso les dico que necesitamos un poco de dinero uy como pueden ver me quedé sin dinero pero el caso es que funciona el truco como ven tenía 14 de tejido de huidizo y ahora tengo 158 porque no me dio para comprarlo todo pero como pueden ver si le duplico a ver voy a venderlo ahí está para recuperar el dinero y bueno vamos a hacerlo con otra cosa vamos a hacerlo ahora voy a salir voy a entrar voy a hacerlo con un arma con un arma puede ser entonces a ver voy a duplicar por ejemplo 5 porque el 5 los 15 quieren duplicar hacemos el mismo truco cuadro x y el tabulador a ver pueden ver no me salió tampoco tampoco a ver qué Ahora, ya como que se arreglo, no dijiste que pasaba que estaba todo bulleado A ver, ahora sí, nada, nada, a ver, ahora, ahora me cumplen, no, dios, casi que no Entonces dijimos que íbamos a duplicar un arma, ¿cierto? Subimos, y pueden ser armas cuerpo a cuerpo de fuego Yo lo voy a hacer con un arma de fuego, por ejemplo, la esposeta Entonces vamos a subir al máximo Y recuerden, nos movemos otra vez Para que funcione Paramos otra vez encima y vender Y como ven, ahí están las 15 esposetas que duplicamos La verdad es que este truco está muy bueno Así que bueno chicos, espero que les haya gustado Si les gustó, denle like, suscríbanse, comenten que me ayuda mucho Y bueno, hasta la próxima chicos, adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!